Continúa la crisis en la comunidad del Relicario del municipio de Aguascalientes por la baja producción de leche. Algunos productores se han dedicado a la crianza de porcina ante la caída del bajo precio del litro de leche. ¿Y cuántas va a quitar? Nomás esas dos que se ven ahí. Otros productores han optado por vender su ganado y emigrar a Estados Unidos, mientras hay quien todavía anda en busca de revivir el campo con la siembra de hortalizas. Esta situación la han vivido decenas de familias en este lugar desde hace más de cinco años. ¿Y pues tiene poquito ganado? Sí, pues las drogas y la vida, todo ha cambiado mucho. En la actualidad del litro de leche se llega a ofrecer a tres pesos a productores de queso. Ante esta incertidumbre, la situación del Relicario se siente alejado de cualquier apoyo gubernamental por la ubicación geográfica de su comunidad. Se encuentran a una distancia de 10 kilómetros del centro de la ciudad de Aguascalientes y a pesar de tener baja su producción de leche, han sufrido el robo de ganado. Con imágenes de Gerardo Santoyo para el Informativo, Jesús Peralta Medina.